Estamos en un momento grave, creo que le va a seguir impactando a la economía de las familias el costo de la comida para cada una de las familias en México. La definición tiene que ser del Estado mexicano que creo que si no hay una reacción del Congreso, de la Unión, del Senado, de la Cámara de Diputados, hoy que iniciemos en septiembre, el periodo normal de sesiones, si no hay una propuesta integral, evidentemente se nos va a volver a disparar la inflación, lo habíamos dicho con toda claridad, las dos variables más importantes que tiene la inflación, que es el impuesto más caro que pueden pagar todas las familias más pobres de México, pues son las dos variables que tienen que ver producción de alimentos y producción de energía. La política productiva para apoyar al campo mexicano ha fracasado. Ismael Hernández de Eras, dirigente de la CNC, señaló que la sequía echó a perder el frijol y maíz de temporal en un 80% en México, aunado a que el país a nivel mundial exporta más maíz a Estados Unidos, por lo que urgió a cambiar de estrategia. Y verdaderamente, si no hay una decisión urgente a nivel nacional, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales en el país no tienen la capacidad financiera económica para resolver de fondo la crisis que hoy tenemos en el asunto del campo mexicano. Bueno, la sequía que ya se prolongó, ya se convierte en un momento crítico para cualquier economía. En un restaurante van a bajar el consumo, en una refaccionaria, en una desponchadora, todo lo que le está sucediendo al campo verdaderamente le está impactando a la economía familiar en todo el país. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.